Shakira pacta una multa de 7,3 millones de euros tras admitir ante la justicia que defraudó 14,5 millones a la Agencia Tributaria Española entre 2012 y 2014. El acuerdo evita el juicio que debía iniciarse este lunes para determinar si la cantante colombiana eludió el pago de impuestos simulando que residía fuera de España. A parte de la multa de 7,3 millones, el tribunal condenó a Shakira a una pena de tres años de prisión, pero podrá librarse a cambio de un pago de 432.000 euros.